Hola que tal amigos les saluda su compa Luis David y como ya vieron en el título Hoy porque ustedes lo pidieron les voy a estar enseñando como va mi escultura a este punto La verdad es que si le he estado metiendo mano ahí para poder avanzarle Espero ya en estas semanas poder terminarlo para proceder a hacer el molde La neta me está gustando muchísimo más cada vez Así que amigos probablemente este sea el último video que vaya a subir de la escultura Espero que el próximo video que les suba de creando mi muñeco sea haciendo los moldes Pero bueno si les gustaría ver más de la actualización Si no me siguen en Instagram ahí publico casi a diario actualizaciones de la escultura Les va a aparecer aquí en grande en toda la pantalla mi Instagram para que vayan y me sigan Para que vean las publicaciones, las historias, están al pendiente de todo Y pues bueno amigos aquí está Ya la tengo aquí en una base que me hizo mi papá De hecho hoy apenas me la hizo Y pues me va a ayudar a que se facilite más el proceso de la escultura Y pues bueno amigos ahorita se los voy a enseñar con más detalle Pero antes de continuar quiero mandarles saludos a todos ustedes Muchísimas gracias por el apoyo de verdad Como siempre el canal sigue creciendo Una locura Nunca dejan de sorprenderme Muchísimas gracias amigos Les recuerdo que pueden dejarme un like Para demostrarme que les gustan los videos Y pues bueno amigos vamos a pasar a los saludos Quiero mandar un saludo para Saludos para Saludos para Irene de Maldonado Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre apoyarme Por siempre dejar sus comentarios Dejar sus likes En serio se los agradezco muchísimo Pero bueno amigos vamos a continuar Les voy a enseñar la escultura con más detalle Ustedes me dicen si le ven diferencia Yo la verdad es que si le noto un gran cambio Y pues bueno amigos vamos a pasar a ver la escultura Y bueno amigos aquí como pueden ver está la escultura Ahí es donde vamos Probablemente lo primero que le notaron fueron los ojos Y si amigos como les mencioné en el video anterior Me habían aconsejado que usara un tipo de esferas para los ojos Así que tuve que quitarle los ojos que tenía anteriormente La verdad si me dio bastante miedo Aquí les dejo unas imágenes Y un video para que vean un poco el proceso Como les digo en Instagram Estoy publicando casi a diario la escultura Y pues bueno amigos aquí le estaba arreglando la mejilla izquierda Que creo que la tenía un poco muy hacia el centro Un poco muy pegada a la boca Así que ahí le fui quitando un poco y mejorándolo Siempre me da mucho miedo moverle algo Porque pienso que ya está perfecto Que ya está casi terminado Pero la verdad es que no Cada vez me gusta más Cada vez que le quito o que le agrego algo me gusta más Y pues las cosas son así Es poco a poco No hay que apresurarnos Porque queremos que quede muy parecido al de la primera película Y pues bueno aquí como pueden ver Ahí está un poquito el proceso De cómo le estoy quitando ahí Y la verdad es que vuela el tiempo esculpiendo amigos Y más cuando estás haciendo algo que de verdad quieres Los ojos se los pinté literal en menos de 10 minutos Era nada más para hacerme una idea De cómo se vería ya con ojos Obviamente los ojos no van a ser así Van a ser mucho mejores Todavía estoy pensando si voy a comprarlos O si voy a hacerlos yo mismo Ya también tengo una idea Más o menos de cómo se hacen los ojos Y pues bueno amigos ahí todavía le estamos arreglando un poco La mejilla izquierda Algo que me parece muy gracioso Es que escuché un rumor de que hay personas diciendo Que yo no estoy haciendo esta escultura Y que probablemente lo está haciendo algún maestro, escultor o algo así La verdad es que pues muchísimas gracias por pensar así Pero pues no, la verdad sí la estoy haciendo yo Y pues me da mucho gusto Me da mucho gusto que piensen así Porque pues eso me hace pensar que estoy haciendo bien las cosas Y que les está gustando el resultado Al igual que a mí me está gustando muchísimo Cómo va Otro cambio que le hice fue la nariz Como pueden ver es diferente a como la tenía en el video anterior También le cambié la boca Pero creo que la nariz fue un toque muy chido Lo hace que se vea mucho más parecido Y aquí les dejo unas fotos de comparación Para que vean la gran diferencia que hace la nariz Y aquí decidí agregarle un poco de arcilla Para que se nivelaran las dos mejillas Sentía que a esta le faltaba un poco Y pues ahí le estoy poniendo un poquito más Y la verdad es que sí se ve mucho mejor La cosa es irlo mejorando cada vez poco a poco Pero que se vaya viendo cada vez más parecido Ahora estoy usando otras imágenes de referencia Nada más para ver cómo es Chucky de lado Porque estaba usando una imagen de frente Y a veces sí se dificultan las cosas Pero como pueden ver aquí Ya se ve un poco más parejito Un poco más simétrico todo Y pues díganme ustedes qué piensan Si se ve mejor O qué Así es como va quedando Y bueno amigos Fuera de cámara Decidí ponerle un poco de líquido de encendedor Lighter Fluid Porque quería suavizar un poco la superficie Y en internet dijeron que eso funcionaba muy bien Así que lo intenté Y amigos Funciona de maravilla La verdad es que se ve súper súper chido Muy padre Mucho mejor Ya con la superficie suave Le da un gran cambio Un cambio más limpio Obviamente Y pues bueno aquí pueden ver Cómo se está viendo Era la primera vez que lo hacía Y me daba mucho miedo Como siempre Todo me aterra moverle Porque tengo miedo a arruinarlo Pero al final siempre Acaba todo muy bien Aquí les estoy enseñando un poco de cómo se ve Si hay varias cosas que tengo que arreglar Pero pienso que se está viendo muy bien Y cada vez más parecido Y bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y prender la campanita Para que no se pierdan ningún video Se despide su compa Luis David Nos vemos en el próximo video ¡Ánimo raza! ¡Fuga! ¡Fuga!